Este, pero como que nos solidarizábamos con su situación, yo desde acá, sin comentar por qué, me acuerdo de haberle mandado saludos, porque me la imaginé sola, es un trance, uno tuvo amigas que pasaron por eso y es embromadísimo, es embromadísimo. Y triste, solitario, con un bebé que llevó a pesar un kilo, un kilito, un kilito. Bueno, íbamos a poner la venganza de Mirta, pero todo el mundo titula así. Nosotros somos más originales. Sí, andamos por ahí, ¿no? El chico Nacho Viale dijo que esto no es ninguna especulación ni venganza, que es periodístico, puede ser, digamos, la chica no había hablado en ningún lugar. Periodístico fue, era la nota del día, de hecho el rating la acompañó el programa de Mirta, había expectativa. ¿Le fue bien? Sí, fue muy bien. ¿Pico de 10, promedio 11 prácticamente? Convinamos que este año es uno de los mejores programas de espectáculos. Sí, 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 fue la segunda mención más alta del ciclo. Dio para mucho el encuentro, porque bueno, estaba en una mesa también con otro. Estaba, esto fue ayer, ¿no? Ayer a la noche. Bueno, vamos a ver la primera parte, a ver qué les parece cómo quedó este informe. Este último domingo la mesa de Mirta se vistió de tensión, ya que una de sus invitadas fue la cordobesa Fabiana Lius, y viste, esplamante madre de Antonio, el niño fruto de la polémica relación que tuvo con el periodista Luis Ventura. Su palabra sobre el tema era muy esperada y no tardó en hacerse oír. Para mí tampoco es fácil hablar sobre el tema. Es un tema delicado. Es un tema delicado. Pero bueno, tuvo un final feliz, por suerte. Ha tenido un buen final, ¿no es cierto? Sí, el final feliz es que mi hijo goza de buena salud y le agradezco a Dios y a la vida. La verdad que fueron momentos muy difíciles. Perdón, me movilicé muchas cosas. Pero bueno, hoy estoy feliz. La verdad que si lloro es de felicidad. Cada día que me levanto y lo veo, es un canto a la vida. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Ha cambiado en Córdoba? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es el trato? ¿Cariñoso, amable? La verdad que me sorprendió muchísimo el afecto de la gente. Sobre todo yo era una persona que no usaba Twitter. Y me empezaron a llegar cantidades de mensajes de un real afecto sincero. Así que bueno, ahora me veo en el compromiso y aparte me nace hacerlo contestarles, contarles cómo está Antonio. Igual que la gente en Córdoba. La verdad que todos me han tratado con mucho respeto. Se lo agradezco a Fernanda también. Con muchísimo respeto al medio. Así que se los agradezco. Porque la verdad que era un momento muy difícil. Con muchísimo respeto al medio. Así que se los agradezco. Porque la verdad que era un momento muy difícil. Y si te tratan mal, es como que las pocas fuerzas que tenés se te van. ¿Vos fuiste quien descubrió el tema? ¿Que estaba embarazada? ¿O que no dio publicidad? No, la verdad es que el rumor estaba instalado. Sí, yo lo había escuchado también. Sí, yo lo había escuchado también. Incluso lo que yo sabía era que las autoridades de América le habían ido a preguntar a Luis Ventura si esto es verdad. Porque era un rumor muy fuerte. Era muy fuerte. Y un día la Nata lo comentó al aire. Y yo le dije, sí, la verdad es que el rumor es muy fuerte. Hay que ver cómo se desencadenan las cosas. El bebé ya nació, se llama Antonio. Y fuimos los primeros que hablamos del tema. Y bueno, a partir de ahí se empezó a conocer. Porque lo que se decía era como que había un miedo, viste, de no hablar del tema. Porque cada vez que se habla... O sea, que no hay miedo a hablar de Real y de Ventura. Que no hay miedo a hablar de Real y de Ventura. Nunca le tuve miedo. Y bueno, o sea, había una noticia, se dirá, qué sé yo. Después empecé a hablar con ella y la empecé a notar bastante angustiada cuando Ventura empezó a maltratarla por televisión. Pero luego reaccionó, ¿no? Y fue a Córdoba y lo conocí al chiquito. Sí, en realidad no estoy ni resentida. La palabra es dolida. Porque fue otra persona muy distinta a la que yo escuché, de la que conocí. La palabra es dolida. Yo la conozco a esta señora hace muchos años. Muchos. Compañeros nuestros me la han propuesto para venir a mi habitación cuando yo estaba haciendo temporada. Te dice que estoy embarazada. Sí. Y es tuyo. Yo me quería matar. A todo esto en el medio, yo me opongo a que continúe el embarazo. Sobre todo porque ella tenía una experiencia anterior con un señor famoso y casado con el que había abortado un embarazo anterior. En mi caso, en mi caso, no quiso abortar. Yo, si bien sabía su situación y pese a eso, estaba con él porque me sentía muy querida, contenida y respetada como mujer. Me sentía muy querida, contenida y respetada como mujer. ¿Cuánto duró tu relación, Fabiana? Y fue más de un año. Ella habla de amor. Yo nunca hablé de amor. Yo hablé, a ver, la única interpretación que hay en mi relación con ella es de sexo. Sexo ocasional. Más de un año. La verdad que hemos pasado momentos de felicidad absoluta. Más allá de lo que dijo, que no lo justifico, me trato de quedarme con el buen recuerdo de esos momentos que la verdad que fueron maravillosos. Y como resultado, un hijo que es una bendición, me levanto y lo veo todos los días y me cambió la vida. No puedo tener un sentimiento de rabia. Si no eran mellizos. Es un tema delicado. Eran gemelos. Eran gemelos. Era un embarazo gemelar. Uno se detuvo y continuó Antonio. Realmente era un bebé que tenía que venir. Pero el momento más interesante del almuerzo llegó cuando la charla se adentró en la situación actual que está atravesando el chimentero y el tipo de trato que mantiene con la madre de su nuevo hijo. ¿Era ahora tiene contacto con el bebé? Sí, sí, me pregunta siempre. Si tiene contacto con el bebé. Yo leí que llama, que llama, que habla con los médicos inclusive, ¿no? Sí, también. En realidad, desde el embarazo siempre se preocupó por mí. También la situación de él es complicada, ¿no? Con familia, con hijos, con dos varones, con su mujer. Con familia, con hijos, con dos varones, con su mujer. Es una situación muy delicada. Nadie hizo esto, la verdad, para dañar a nadie. En realidad yo sé que fui un poco egoísta en no pensar en su situación, quizás. Fui un poco egoísta en no pensar en su situación, quizás. Pero la verdad que yo me sentía muy bien con él, porque por eso me sorprendió lo que dijo, porque es, lo conocí como buena gente, buenos gestos, me demostró que sinceramente me quería. Tuvo buenos gestos y buenas actitudes. Y así para con su hijo, ¿no? Desde que nació. Y así para con su hijo, ¿no? Desde que nació. En realidad es una persona a la cual yo quise mucho y todavía le tengo afecto, porque lo miro a Antonio, encima de su calco, y es como que imposible tener un sentimiento malo. Esa es la realidad. Imposible tener un sentimiento malo. Esa es la realidad. Por eso si yo me pondría a hablar mal de él, estaría siendo injusta, sinceramente. Más allá de que no voy a justificar lo que dijo para nada, no estoy de acuerdo. Sí, no fue agradable lo que dijo. Sobre todo lo lamento por mi hijo, cuando crees que espero que nunca lo escuche, porque es muy doloroso. ¿Se enamoró de ella? Yo creo que él se enamoró de ella y lo superó la situación. Yo lamento si le trajo alguna complicación, porque si hay alguna persona que no quería dañar en la vida, era él. Porque sinceramente me hacía sentir muy bien. Y como resultado, como digo, este hijo maravilloso. Él sigue con su mujer, ¿no? Y con sus chicos. Él sigue con su mujer, ¿no? Y con sus chicos. ¿Sí? Sí, creo que sí. No sé, pero viste que lo sacaron de todos lados. La verdad que yo ahora, por eso te digo, no estoy ni resentida ni amargada. Estoy feliz por mi hijo. Sí estoy dolida, pero estoy feliz por mi hijo. Bueno, muy digna, muy prolija. Mucha dignidad para decir... Hay que ir a sentarse ahí, ¿eh? Y decir que no está resentida, que no quiso arruinarle la vida, que hablaron de amor, que salieron durante un año, que no quiso lastimarlo, que quedó embarazada. Sí, yo le entiendo a Fabiana Liu. Sí, me parece bien el mensaje que da de alejar de sí, de su corazón, el resentimiento y pensar en ese hijo que hoy tiene, que es la bendición y que la hace seguir adelante. Más allá que en algún momento Mirta quizás quiso meter el boca. Ay, él sigue con su mujer y con sus hijos. Y eso te puede doler como mujer, obviamente, pero ella como que focalizó en el amor que ella tiene con esta criatura hermosa que...